El próximo sábado 9 y el domingo 10 de abril se va a vivir en Parque del Plata junto al Arroyo Solís Chico una nueva edición de la fiesta de la cerveza artesanal, es el regreso de esta fiesta muy importante para el balneario y para toda la Costa de Oro del departamento de Canelones. Es un regreso luego de lo que fue un 2021 sin evento por la pandemia, lógicamente, y tiene algunos cierres musicales muy importantes, hay mucho para conocer de la actividad de este año, pero lo conversamos con Tania Vecchio, que es la alcaldesa del municipio de Parque del Plata y Las Toscas. Un gusto tenerte para poder conversar sobre algo de lo que veníamos adelantando, algunas cosas. Dijimos en su momento, va a haber fiesta de la cerveza artesanal en Parque del Plata, luego confirmamos, hoy tenemos fechas y tenemos algunos detalles para anunciar. Sí, ya confirmamos fechas, el 9 y el 10 de abril, esperamos a todos los vecinos en esta nueva edición de la fiesta artesanal cervecera en nuestro Arroyo Solís, con dos escenarios, con un gran cierre el sábado 9, un gran cierre con buitres, exponentes de la cultura de acá de la zona, y bueno, nuestro querido Arroyo Velocay, como siempre, Borinquen. Y tengo entendido Larvanoas Carrero también. También, también. Vamos a tener todos los géneros para compartir con los vecinos, o sea que bueno, vamos a tener al que le guste del rock, del candombe, de lo que es folclore y lo que es la cumbia, vamos a tener todo. Uno escucha la grilla y se imagina la comisión buscando alternativas para llegar a todos los tipos de público. Sí, fue más de dos meses de trabajo, de ver de cómo llegábamos a todos, inclusive tuvimos, bueno, el inconveniente del clima que nos fue acercando más, cada vez más el carnaval, entonces queríamos que quedara un poco también como más variado, ¿no? Y bueno, buscamos eso, dos meses de trabajo, de ver a quién traíamos, tanto de lo que es nuestro presupuesto como la variedad para todos los gustos, y bueno, poder dar algo lindo para esta nueva llegada después de dos años de la fiesta de la cerveza y poder, así de esa forma, ver todos los gustos y que todos los vecinos se sientan identificados con lo que nosotros proponemos. ¿A qué hora está previsto que comiencen las actividades? Porque uno se acuerda de la fiesta de la cerveza con algunas cosas para los niños previamente. También vamos a tener actividades para niños, es decir, vamos a tener inflables, después vamos a tener una gran plaza gastronómica, una plaza cervecera por supuesto, y el sábado alrededor de las 18 horas y el domingo alrededor de las 17. Con dos escenarios, uno va a estar sobre la nueva rotonda que tenemos y el otro va a estar sobre los 50 metros donde tenemos ubicado el gastronómico, va a estar el segundo escenario. Bien, el gran cierre, uno piensa en buitres después de la una, uno piensa la cantidad de gente que vamos a tener ese domingo. El sábado es el buitres. El sábado es el buitres. El cierre de buitres es el sábado. Uno se imagina, o mismo con Borinquen, ¿no? El domingo Borinquen. Una propuesta muy, muy popular que trae mucha gente. Hay todo un desafío de logística, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, hemos cerrado un montón de cosas en estos últimos dos meses, pero es un trabajo que se viene haciendo casi que desde el año pasado. Y sí, ¿dónde vamos a contener a esa gente? Lo que es, bueno, la plaza de comida, las salidas y las entradas, las emergencias. Ha sido un trabajo muy duro durante estos últimos dos meses. Cuando se comparten alegrías, siempre está. En reunión de amigos o en familia, siempre está. De la Carolina, siempre día a día. Juntos compartimos, juntos nos sentimos. De la Carolina.